PICADORAS, ASESINAS, PARÁSITAS, SUCCIONADORAS, FEAS, DESAGRADABLES, MOLESTAS, HUIDIZAS. La opinión es unánime al respecto. Las moscas nos dan asco. Nos pican mientras dormimos, emponzoñan nuestra comida y transmiten enfermedades. Pero nos guste o no, las moscas desempeñan una función esencial en la naturaleza. Hoy les invitamos a conocer de cerca el sorprendente mundo de las moscas. Secretos de la naturaleza. Moscas. Moscas. El suyo es un mundo de plagas y pestes, de intrigas y misterio, de sexo y competitividad. Para una mosca de la familia de los tolicopódidos, la huella de la pezuña de una vaca es un recinto inmenso. Lo que a nuestros ojos parece un vuelo sin control, representa para la mosca una danza por el territorio y la pareja. Para valorar la importancia que tienen las moscas en nuestro mundo, basta con explorar la diversidad que se concentra en un solo lugar. En una granja cualquiera puede haber hasta 6.000 tipos distintos de moscas. Para ellas la granja es un paraíso, una utopía en la que cada una puede dedicarse a sus tareas particulares. Carroñear, saquear, succionar y picar, agruparse, competir, aparearse y luchar. Estos insectos son considerados una peste para el hombre. Seres inútiles y parásitos que además transmiten enfermedades, pero en realidad son bellas, extrañas y a veces letales. Aunque un mundo sin moscas ni mosquitos podría parecernos el paraíso, muchas de las 120.000 especies que existen desempeñan un papel muy útil, difícil de reemplazar. Cada una de esas especies tiene aspecto diferente, pero todas parten del mismo modelo básico. ¿Qué distingue a una mosca de otros insectos? Muchas no son lo que parecen ser. Esta no es una abeja, y tampoco esta es una avispa. Este tipo nos resulta más familiar. Sin embargo, solo un tercio de todas las especies de mosca tienen este aspecto. Eso sí, todas tienen un punto en común, solo cuentan con un par de alas. Los biólogos las llaman dipteros, que en griego significa dos alas. Veamos un ejemplo. Las mariposas también vuelan, pero lo hacen con cuatro alas. No hay duda de que se trata de un insecto volador, pero no tienen nada que ver con una mosca. Las moscas han sustituido el segundo par de alas por un par de pequeños mazos en la parte trasera. Son los salterios, y les sirven para mantener el equilibrio. Y aunque no nos gusten, no podemos vivir sin ellas. Una granja ofrece múltiples posibilidades donde puede vivir una mosca. Pero uno de sus lugares favoritos, y que más nos desagradan a nosotros, son las montañas de basura orgánica. Atraída por el olor, la mosca doméstica no duda un instante en realizar la tarea para la que ha sido diseñada. Muchos flores tienen capacidad de reproducción para reproducción. Insectos como las moscas no encuentran estos huecos paletables. Siempre cuando se encuentran, no se llevaban a su nesto. Están dejados a la parada, nasta o tranche, en algunos horas. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando los magos completan su desarrollo, buscan un lugar vacío y burran en el desierto, donde se encuentran. No pueden ver las pieles, que son deshidratadas por las reacciones químicas. El resto ayuda a pollinar flores, controlar pestes y reciclar nutrientes. Aquí empiezan los problemas. Lo que es bueno para el abono es malo para la cocina. A nadie le gusta ver a una mosca revoloteando sobre su plato, especialmente si procede de una montaña de estiércol. Y su manera de comer es repugnante. Vomitan sus propios jugos gástricos sobre nuestra comida y succionan la baba. Cada vez que respiran transmiten enfermedades y cada una de sus pisadas deja una huella tóxica. Así que en nuestro intento por contraatacar, las cazamos aprovechándonos de su pasión por el dulce. El papel adherente proporciona una muerte lenta y pegajosa. Pero dada la inmensa capacidad de reproducción de las moscas, es una batalla difícil de ganar. Las moscas domésticas ya prosperaban como especie mucho antes de que existieran los humanos. Pero no hay duda de que se han beneficiado de nuestra forma de vida. También han sabido aprovecharse de la cría de animales. Y las moscas pueden ser letales, así que la granja es la línea del frente en la guerra contra ellas. Para vencer en este conflicto necesitamos armamento de última tecnología. Por suerte las moscas adoran la luz ultravioleta. Les gusta más incluso que los cerdos. Les encanta posarse sobre rejas metálicas de dos barrotes. En el primero no les pasa nada. Pero al posarse sobre el segundo, se acabó. Es una muerte sobrecogedora. Aunque matar unas cuantas moscas no produce ningún efecto en la población. El estiércol de cerdo es un lugar fantástico para que una mosca forme su familia. Y si la dejamos crecer, puede acabar en plaga. Aprovechándonos de su ingenuidad y utilizando armas químicas, podemos vencer esta batalla. La atracción sexual es la clave del éxito. Para una mosca macho, este insecticida huele exactamente como lo haría su pareja. Pero es un embrujo mortal. Sin machos disponibles, las hembras no pueden reproducirse. Y con el tiempo su número disminuye. Es una tarea interminable, porque allí donde hay vida hay moscas. Por mucho que tratemos de dominar la naturaleza, las moscas nos lo pondrán difícil. La mosca de la col sobrevivió en su momento en los predecesores salvajes de los repollos y las coliflores. Pero cuando empezamos a cultivar estas hortalizas, sin querer, empezamos a criar moscas. Esta hembra se siente atraída por los aceites de mostaza de un repollo más grande del que conocieron sus antepasados. Gracias a su ovopositor extensible de gran sensibilidad, selecciona una grieta para sus huevos. Cada huevo no mide más de un milímetro de largo. Pero en unos días, los huevos se abrirán. Y los gusanos se introducirán en el tallo, por debajo del nivel del suelo. Empleando su boca en forma de gancho, rasgarán los tejidos y succionarán la pulpa. Un único gusano puede acabar con toda una planta. Pero solo se alimentan en la base del tallo, partiendo limpiamente el repollo por la mitad. El resto se deja que se descomponga y se abandona a merced de otras plagas. Aparentemente todo va bien en esta granja, pero algo terrible está ocurriendo. No hace mucho la mitad de esta manada estaba débil, delgada y enferma. Este era el motivo. Las larvas de la hipoderma del ganado. El terror del mundo de los insectos. Eclosionando de huevos depositados en el pelo del ganado, perforan la piel para comerse la carne. Los daños en la piel son muy graves y el animal enferma por efecto de la penetración del parásito a través de la carne. Y cuidado, porque existe una hipoderma que ataca al hombre. De hecho se ha puesto precio a la cabeza de estas moscas. Afortunadamente le estamos ganando la batalla. En la actualidad, este parásito es una raveza en el mundo desarrollado. Las vacas son como fábricas. Convierten el pasto en leche y carne. Y los desperdicios en boñigas que están plagadas de moscas. Les presentamos a las moscas del estiércol. Los machos de esta especie necesitan aferrarse a las hembras para sobrevivir. El último en aparearse con ellas será el padre. Por eso cada macho se asegura de que ningún otro interfiera antes de que haya depositado sus huevos. Sobre una boñiga fresca los pretendientes se apostan a la espera de su prometida. No son muy dados a la ceremonia, de modo que cuando ella aparece, van directamente al grano. El afortunado se lleva a su pareja hasta los pastos, lejos de los competidores. Los problemas surgen cuando la feliz pareja vuelve a depositar los huevos. El macho elegido, en su afán protector, inicia una encarnizada lucha. La cámara lenta muestra cómo utiliza las patas y las alas para preservar a su hembra. Lo único que el rival tiene que hacer es meter la pata entre la pareja para separarlos. Una patada bien dada es la mejor defensa. Cuando la hembra empieza a depositar los huevos, la lucha termina. Los competidores saben que el juego ha terminado y van en busca de otro objetivo. La hembra queda despojada de su atractivo. Puede que algún macho salte sobre ella, pero la soltará al momento. Se puede ir sin que nadie se lo impida, hasta que vuelva a estar lista para aparearse. Y casi antes de que la boniga caiga al suelo, la mosca de las flores entra en escena. Primero inspecciona cuidadosamente las brignas de hierba que rodean la boniga. Y después deposita los huevos en una que cuelgue directamente sobre esta. Muchas hembras compiten por un lugar privilegiado en la brizna, que enseguida se cuaja de huevos. Estos deben abrirse en 24 horas o las larvas no podrán penetrar la dura costra de la boniga al enfriarse. En cuanto están listas, las larvas se dejan caer sobre la boniga. Llegar las primeras al convite es crucial. Hay toda una comitiva de feroces moscas compitiendo por reciclar la boniga. Mientras las larvas se alimentan, la madre regresa a las flores para seguir polinizándolas y succionando su necta. Gracias.